Pero estas desgastando completamente las llantas prematuramente Porque no son buenas llantas para este tipo de carga Entonces, pues la verdad es que no lo chequeo mucho Cuando se lo vendieron? Cuando me lo vendieron, la verdad es que yo desconocía mucho de remolques Y pues como es cuate de un amigo Me dijo, no, es de confianza el señor Me dijo, no le veo mayor problema De cuatro mil kilos le dijo, no? Cuánto toneladas? Es que yo le dije, oiga, no, es que yo, mira este mini cargador lo subo Y pues me da hasta casi diez mil pesos en placa, en pintura Que porque me dijo que con eso queda Bien, acabamos de ver un remolque que le vendieron a un cliente Supuestamente, no sé si fue nuevo Si entendí que sí, lo que me estaba diciendo este cuate Y podemos ver ahí, podemos apreciar que Muchas veces el cliente cuando no sabe, no está muy empapado del tema No sabe qué producto, cómo pedir su producto Le va a entrar una porquería como la acabamos de ver La verdad es que este remolque no va a aguantar cuatro toneladas A lo mucho yo puedo calcular que aguantará unas dos toneladas Este señor transporta dentro de su remolque Una maquinaria un poco pesada, un tanto pensada Como la que vemos en la imagen Ahorita te voy a anexar una imagen de lo que transporta él Y lo que pasa es que esta máquina pesa alrededor de unas tres toneladas y media Más o menos tres toneladas por lo que más o menos me dijo Aunado a eso, él tiene la suspensión muy mala No sirve para este caso Y lo que pasa es que el remolque se pesa a pandear de esta manera Voy a tratar de dibujarlo para poder presentarte los problemas que presentó este remolque Así que, para que puedas entenderme de lo mal que estaba hecho y elaborado este remolque Y cuál es su solución probable para este cliente Bien, primero que nada tenemos que el remolque tiene una longitud Aproximadamente este de cuatro metros Con cincuenta centímetros en el total Esta es la parte frontal, vamos a dibujarla de este lado Aquí Esta es la parte, viéndolo de arriba El remolque como ustedes lo están viendo Esta es la parte frontal, esta es la lanza Y esta es la parte trasera De este lado, el remolque solo tiene unos soportes acá Un par de soportes aquí y acá En donde salen unas espiguitas Y tiene las llantas en esta forma Aquí están las espigas del otro lado Y aquí están las llantas del otro lado Bien, el problema está en que, si se fijan, no tiene ningún soporte atravesado acá Que vienen siendo los cargadores, le llamamos nosotros aquí en la zona Y el no tener los cargadores El problema es de que, viéndolo ya por la parte trasera O sea, viéndolo de este lado La carrocería La plancha empieza a tener esta acción Aquí están los soportes que tienen Que son estos Empieza a tener, aquí están las llantas Aquí tiene el otro soporte Las espigas y la llanta Al tener el peso De lo que va a transportar En esta zona En esta zona Lo que pasa es que se pandea Por no tener una resistencia Aquí en el centro Como vemos aquí Como deben ser los cargadores No los tiene Este Este remolque Y hace que se pandee la parte del centro Y lógicamente Estas llantas Abran para acá Abran para ese lado Y probablemente se quiebren a la larga Aquí donde acabo de hacerlo el Niñas Y que chingue a su madre Porque Andando en la carretera Se puede romper Y puede valer madre ¿Cómo debe ser la estructura Así rápidamente De un buen remolque? ¿Bien? Como hacemos aquí Aquí te vamos a dejar ¿Cómo debe ser Un remolque bueno Una plancha de remolque bueno Para que tú puedas Aplicarlo en tu negocio Si tú te llevas Las medidas Primero que nada El cliente te las debe asignar Por lo que él debe llevar O él va a llevar En el transporte De este remolque Supongamos que el remolque Tenga lo mismo Los 4 50 De longitud Total El ancho Debe ser aproximadamente Como de 1.90 A 2 metros Máximo Te voy a decir por qué Y aquí vamos a Vamos a dibujar La lanza Que igual tiene su medida Especial Bien Aquí vamos a ver Ok El remolque a tener 4.50 metros De longitud Todos estos perfiles El perfil de la orilla Puede ser O angular O puede ser Canal U Lo voy a dibujar Porque no sé Cómo le llaman En su zona Pero para que se identifiquen O puede ser Perfil cuadrado O PTR De esta manera Bien Cualquiera de estos Pueden aplicarse Para el costado Lo más sencillo Es aplicar este El que nosotros Es este Y este tiene Una buena resistencia Bien Vamos a utilizar este Este canal U Puede ser De 4 pulgadas Aquí En el ancho Ok Para poder Ponerlo Todo alrededor Bien Esta lanza Puede ser Igual de canal U De 4 O de 3 Ese es solo Para que jale El remolque Los 4.50 Bueno Hay que ponerle Cargadores Como les decía En la foto anterior Así Los cargadores Son los Los travesaños O las traves Que van en la parte Inferior De esta manera Están medio mal dibujados Porque estamos rápidamente Enseñándoles Pero La distancia Entre ellos Debe ser De al menos 40 centímetros Entre cada Entre centro Y centro De cada cargador Ok Si sacamos La cuenta Aquí Rápidamente En el calculador Acaba Que si son 4.50 metros Entre 40 centímetros Principalmente Va a llevar 11 Cargadores Ok Bien Ahora los ejes Como se instalan Si tenemos Que son 4.50 La carga Debe estar destruida A un 60% De aquí Para atrás Y aquí Debe haber Un 40% Supongamos Que aquí Fue el 60% De la medida Total De la longitud Vamos a poner Que son 4.50 Por el 60% A los 2.70 metros Debe estar Debe estar puesto El centro De los ejes O el eje Si lleva Uno En su defecto Vamos a poner Que este Como el video Que vimos Lleva dos ejes Va a estar Aquí El primer eje Vamos a dejar Otro color Otro plumón Por ejemplo Vamos a poner Que el primer eje Este es el centro Del eje Ok El centro El primer eje Va a estar acá Y el segundo eje Va a estar acá Ok Aquí van a estar En el mero centro De los 2.70 Va a estar Instalada La percha central O el balancín Aquí va a estar La suspensión Ok Y aquí van a estar Colgados Los dos ejes Es algo sencillo La lanza Debe tener Al menos De acá A acá 1.20 De longitud Hasta la bola Frontal Está bien culero El dibujo Pero para Se entiende Bien Debe tener 1.20 Para el momento Que cuando la camioneta Este jalando De este lado Al hacer la vuelta Junto con la maniobra Del remolque No choquen En las esquinas Con el vehículo Que está En la parte frontal Ok Bueno Regresando a los ejes Ya poniéndolos acá Te dije que eran De 2 metros Porque las llantas O el guardafangos Ocupan aproximadamente Unos 20 centímetros 15 centímetros De anchura O sea Viéndolo Así como lo estás viendo tú El ancho Del guardafangos Aproximadamente Lleva entre 15 Y a 20 centímetros Bien Si tenemos acá 20 centímetros Más los otros 20 centímetros El ancho total Te va a quedar De 2.40 Aproximadamente Y esa es una medida Perfecta Aquí en México No puede ser Un remolque De más ancho De 2.60 Si no La policía Te va a chingar Los federales Te van a joder Y te van a quitar Tu remolque Acuérdate que no Debe pasar De 2.50 2.60 Así Llegando a tope Cosa que En el video No se mostró Pero el ancho Que le vendieron A este sujeto Es de 2.63 De ancho Lo cual Dije que está Pésimo Había que hacer Un corte En el centro Para poder correrlo O hacer un corte Acá Para poder correrlo En fin Esta es la nomenclatura Más o menos A grosso modo De como Se Como se arma Un remolque De manera Sencilla Así que Así que si tienes Alguna duda De la fabricación Sigue viendo Nuestros videos Creo que voy a sacar Un curso por ahí En línea De como Armar Desde cero Un remolque Medidas Materiales Comunes Capacidades Cómo Fabricar los ejes Cómo armar Cómo ensamblarlos Cómo subirlos Así que Estate pendiente Por lo pronto Compartes información Para que le puedas Servir a otra persona Como tú Que está Que tenga Estos pedos Estos problemas Y que no Vendan Una basura Y que El cliente Te va a llenar De reclamaciones Como le pasó A mi cliente El día de hoy Así que Te mando un abrazo Te mando un saludo Que estés muy bien